muy buenas gente como estamos a ver lo primero vamos a empezar a grabar una nueva saga una nueva serie de The Walking Dead vale como ahora ya está al caer en la nueva temporada de The Walking Dead pues he pensado en hacer esta saga de este juego vale hay dos los juegos este que es el primero y luego está el segundo grabaré los dos las decisiones que tomamos en este juego y en el siguiente afectan a la historia vale depende de lo que hagamos pues pasará una cosa u otra vale es un es una es una saga muy buena vale yo he jugado solo al primero y la verdad es que es una pasada es un pedazo de juego increíble muy muy bueno la historia es bestial pero los gráficos son pues de cómic vale son unos gráficos que dices que raro vale pero la grandeza del juego está en la historia es un muy muy buen juego y nada como ahora viene la la bueno no sé qué temporada es pero viene la última temporada de The Walking Dead pues quiero quiero subir esta saga a mi canal y nada vamos allá si el sonido está muy alto perdonar ya en el siguiente vídeo lo veré y lo cambiaré vale a ver no he jugado nada es la luego en esta en esta en esta partida es la primera vez que me lo pido desde que me lo pasé vale así que vamos a jugar bueno en como veis tengo ya el episodio 1 pero quería ver si funcionaba en el ordenador y nada llegué vale estuve dos minutos lo juego vale lo vamos a poner en el estilo estándar vale me gustaría pasármelo en el mínimo pero bueno pero como hace mucho que no juego voy a ponérmelo en el estándar seguramente en el segundo juego o según avancemos voy a cambiarlo al estilo mínimo y ya está vale vamos allá veis este juego en parte se adapta a las decisiones que tomes va cambiando según lo que vayas lo que vayas haciendo como veis son son gráficos de cómic vale está basado en el en la serie pero no no tiene nada que ver con la serie vale es una historia totalmente diferente en el basado en ese mundo pero totalmente diferente bueno yo diría que no lo hiciste ¿por qué te digo así? ya sabes, tengo un montón de chicos subscríbete al otro día donde se sabe cuántos pero lo que haces pero puede ser que no lo hiciste pero al menos ya le hemos hecho si no me haces Porque los chicos de tu posición ya han dicho que es suficiente. Me he seguido tu caso un poco. Tú eres un chico de Macon y todo. ¿Tienes un chico de Macon? Sí, vine a Atlanta para ser un chico de la ciudad en los 70's. Siempre quería trabajar un caso de murder, como ese maldito sanitario que tienes que mezclar en. Pero con todo el respeto, es un gran maldito. De hecho, toda la familia se llevaba a las drogas de la droga de tu gente, en la ciudad. ¿Tienes ahí? Sí, está. Bien. ¿Tienes un chico de Macon? A la profesora de Alex, a la profesora de Martín y a la profesora de la Universidad de Madrid. ¿Tienes un chico de Macon? ¿Tienes un chico de Macon? ¿Tienes un chico de Macon? ¿Tienes un chico de Macon en Athens? ¿Quieres saber cómo se ve? ¿Qué pasa? ¿ bajas de Macon? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tienes un chico de Macon! ¡Muy bien! ¡Gracias! 117, no es posible que se acabe. Algo de 15. Estuve driving a este hombre once. Estaba el peor. Estaba sin parar de hablar sobre lo que no lo ha hecho. Estaba un hombre más viejo. Cuidado, con un lado de un par de gente inteligente. Estaba de una sola vez. Estaba de vuelta ahí. Dice que no fue él, llorando y llorando todo el mundo, justo donde estás estando. Y antes de mucho, él empieza a caer en la parte de la silla, como un bebé en un avión. Y me dice que tiene que parar. Es una propiedad de gobierno, y no serás obligado a la de él, por otra vez. Así que, al desistir, y que no se ha perdido todas sus opciones, él empieza a caer por su mamá. Mamá, es todo un gran error. No fue yo. Así que, ¿y ha hecho eso? Ellos detenaron el hombre red-pandado, robando su mamá, cortando su mamá, cuando los chicos salieron a la puerta. Él está en mi carro, llorando, ¡Bloody murder! Que no fue él. Creo que él realmente creó en él mismo. Es decir, que la gente se va a caer cuando creen que su vida se termina. Tengo otro buen para ti. Este es un poco menos depresivo, un poco más. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado! De verdad es que no... no me acuerdo. Que mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Hey, oficero! ¿Estás bien? ¡Aquí estoy de vuelta aquí! Necesito que cerrarme de esa ventana. D, A, como siempre. Ah, vale. Vale, vale, vale. Me tengo que hacer al juego, ¿vale? Hace muchísimo que no juego. Hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Sé que acabábamos en este lugar con un accidente, pero no me acordaba cómo. Cuando he visto al zombie he dicho, hostia, claro, claro. Vale, vale. Seguimos andando, no hay nada más. No, vamos a andar. Vale. Vamos a... vamos a pillar el arma. Vamos a... coger esto. En The Walking Dead siempre hay que tener un arma. Siempre, 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 siempre. Vale. No quieres coger el arma. Este es nuevo, ¿vale? Este tío es nuevo en The Walking Dead. Bueno, de hecho, todo esto ha pasado mientras Rick está en el hospital, ¿vale? O sea, es cuando todo se desata. ¿Oficio? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tío. 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 Justo en la boca. No me acuerdo que pasaba ahora. Me cago en la leche. Vale. Me hago en la leche. ¡Dios, Dios mío! ¡Alarma! 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 ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Alarma! 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 ¿Estás muerto? ¡Hey! ¡¿Estás muerto?! ¡Alarma! 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 ¡Ya! ¡Alarma! ¡Woah! ¡Ah! ¡Iderqui! ¡Alarma! Vale, esto es el inicio. ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver... Vale, hay que... ...investigar un poco por la casa. Vamos a entrar, sí. Vamos a ver qué hay. He de decir que de esto sí que me acuerdo, ¿vale? Porque hay algún susto que otro, ¿vale? Me wonder si alguien está en casa. Hola. ¿Quién está en casa? Necesito un poco de ayuda. Bueno, pues ya... Vamos a entrar. Si no hay nadie... Vamos a entrar. No te disparas, ¿vale? ¡Ah! ¡Hola! ¡No! No soy un intruder... o uno de ellos. Estas personas quizás necesitan más ayuda que Hattu. Hay sangre, con lo cual... ya sabemos lo que hay... y vamos a ver... Furniture overturned, blot everywhere. ¡Jesús! Maybe there's something on there. Maybe there's something on there. Three new messages. Message one, left at 5.43pm. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two, left at 11.19pm. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three, left at 6.51am. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. 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 Daddy? Huh? Eh? No? Como venc, la niña es Clementine. Vale? Es la protagonista de este juego. Y ya veréis cómo, cómo, cómo... cómo va pasando todo. Eso está muy bien. Está muy bien el juego. Has sido coño, eh? No me acordaba. No sabía que estaba ahí. Hello? ¿No? ¡No te necesitas ser quieta! ¿Estás bien? Estoy bien. Ellos me intentaron encontrar, pero estoy escondiendo hasta que mis padres vuelvan a casa. ¿Estás bien? 8. ¿Y estás solo? Sí. No sé dónde está nadie. ¿Cómo estás? Estoy... 37. Ok. ¿Qué es tu nombre? Soy Clementine. Esto es mi casa. Hola, Clementine. Soy Lee. ¿Dónde están tus padres? Ellos tomaron un viaje y me dejaron con Sandra. Ellos están en Savannah, creo. ¿Dónde están los barcos? ¿Estás seguro? Estoy fuera de mi casa de árbol. Ellos no pueden entrar. Eso es inteligente. ¿Ves? ¿Puedes verme? I can see you through the window. No. 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 ¡Hazle! 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 ¡Toma! 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 Vale. Pero no me ha aparecido la barra del tiempo. Yo creo que había... ¡Man! Hola... No. Vale, vamos a buscar ayuda antes de que oscurezca, ¿vale? Vamos a hacer las cosas durante el día, que es cuando mejor se ve, y cuando los zombies están más aletargados, y eso lo dicen en The Walking Dead, no me lo, no me lo he inventado yo, eso lo dicen en The Walking Dead. Me parece que es en el primer capítulo, cuando Rage está allá con el, no me acuerdo como se llamaba, con el negro, con el amigo suyo, y con un hijo, vale, vamos a pedir ayuda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo quedarse? ¿Qué? No quiero dormir en la casa de la árbol de hoy, pero no sé si debería ir. ¿Qué si los padres llegan? No. 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 Bueno, vamos a businessionar a medida de la llena. No he visto nada así como este vecino desde la ciudad de Atlanta, 15 kilómetros de atrás. Soy Sean, Sean Green. Me. Este es Clementine. Soy Chet. No deberíamos estar en la abierta como esto. ¿Cómo te ayudarnos a cerrar el camino y nos vamos a llevar a ti y a tu hija de aquí y a mi familia. Debería ser más segura allí. No soy papá. No soy papá. El vecino. El vecino. El vecino está fuera de la ciudad. Vamos a ir. Están quedando por mucho tiempo es un error. ¿Qué quieres hacer? Yo... Los monstruos vienen. Tenemos que ir. Vamos a 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 ir. ¿Era una de esos amigos también?